El siguiente programa es familiar, para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Telepetróleo, tu canal, nuestro canal. Las siguientes noticias llegan a ustedes gracias a Innova Solar Sanz. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a energía solar. Barranca Bermeja, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta segunda emisión de Noticias Telepetróleo de hoy martes 11 de enero. Gracias por conectarse con nosotros para conocer de primera mano los hechos más importantes de las últimas horas. Soy Luisa Pérez y a continuación les presento a ustedes nuestros titulares. Un hombre falleció en un accidente de tránsito en el sector del barrio Ramaral. Al parecer esta persona había cometido minutos antes un hurto. Este fin de semana se registró un hurto en un taller de mecánica ubicado en el barrio Las Camelias. Muchas expectativas tienen los comerciantes de útiles escolares en el inicio del calendario escolar en su vigencia 2022. Comunidad de Puente Sogamoso logró pavimentar vías. Estas personas se unieron para mejorar la movilidad en su barrio. Y en los deportes, nuevos jugadores llegan a Alianza Petrolera. En minutos conozca quiénes son los que integran la máquina amarilla. La ampliación de estas noticias y muchas más de su interés en esta presente emisión. Bienvenidos. Noticias Telepetróleo, la verdad sin límite. Noticias Telepetróleo, la verdad sin límite. Iniciamos con nuestro desarrollo informativo. Un hombre falleció luego de colisionar contra un vehículo tipo Volqueta en el sector de fertilizantes. Se conoció que esta persona minutos antes había robado a un ciudadano en esta comuna. De acuerdo a lo manifestado por la policía, el oxiso presentaba antecedentes judiciales. Este ruido anunciaba la emergencia que se estaría presentando en horas de mediodía. Sobre la vía que comunica al barrio Ramaral con la glorieta de fertilizantes, se anunciaba el fuerte accidente de tránsito que había dejado sin vida al joven John Jairo Villegas. Aquí la Policía Nacional recibe un llamado sobre un hurto, modalidad de atraco, donde un sujeto intimida con arma traumática a un ciudadano y lo despoja de 150 mil pesos y un celular y que de manera inmediata emprende la huida. La patrulla del cuadrante se encontraba a escasas cuadras del lugar. Empieza la persecución y es así como este sujeto emprende la huida a alta velocidad y omite la señal de pare y obviamente de las reglas de tránsito e impacta con un vehículo de carga pesada tipo volqueta que le ocasiona la muerte de manera inmediata. Una trágica muerte anunciada registraban los uniformados junto al cuerpo motorizado de la Inspección de Tránsito y Transporte, quienes minuciosamente realizaban las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo del joven de 21 años. En este momento nos encontramos adelantando todas las acciones de policía, judicial y inteligencia. De igual manera se está recepcionando toda la información y la denuncia de la persona víctima de este hecho y además adelantando todos los actos urgentes por esta muerte en accidente de tránsito. Ante la mirada de curiosos, el vehículo de carga pesada, la motocicleta, el arma traumática y el cuerpo sin vida fueron los hechos más determinantes y que ahora se convierten en materia de investigación, ya que al parecer el velocípedo habría sido alquilado por Villegas. Las autoridades de policía confirmaron antecedentes judiciales sobre este joven quien residía en el barrio Villanueva. Dos delitos por hurto, fuga de presos y lesiones personales. Sobre este accidente, las autoridades de tránsito siguen insistiendo por el respeto ante las normas viales. Este es el segundo caso que atiende el cuerpo motorizado, donde un joven pierde la vida. El vehículo tipo volqueta y la motocicleta fueron inmovilizados por los agentes de tránsito para continuar con la investigación sobre este accidente. Todos los hechos del accidente son materia de investigación. Por ahora llamar a toda la comunidad a tener prudencia. El cuerpo motorizado indicó que sobre esta vía son constantes los choques entre vehículos, dadas al parecer las imprudencias en algunos conductores. Hacer un llamado de atención a los ciudadanos para que respetemos la prelación en las vías. Siempre que lleguemos a una intersección debemos hacer precaución de la vía que tiene mayor prelación. En este caso es una vía de doble sentido y viene saliendo de una vía secundaria. Es así como seguirán aplicando los correctivos necesarios a cada usuario de la vía para evitar desenlaces fatales como el sucedido con John Jairo Villegas, quien perdió la vida en accidente de tránsito sobre el barrio Ramaral. Y los ladrones no dan tregua en esa época. Precisamente este fin de semana dos hombres ingresaron a un taller donde se robaron varios elementos como cables y pulidoras. Los propietarios de este establecimiento hicieron un llamado a las autoridades de policía para que aumenten los patrullajes en este sector de la avenida 36. En el video se observa dos hombres que se acercan a un taller de mecánica ubicado en el barrio Las Camelias. De repente, uno de los jóvenes se acerca a la pared y se lanza hasta el taller sin percatarse de la cámara de seguridad. El presunto ladrón extrajo varios elementos en su poder que se encontraban al interior de este taller. Pulidoras, extensiones largas que utilizan en los talleres, utilizamos unas extensiones largas para trabajar. Una pulidora que son de polichar o pulinas especiales, se robaron taladro, se robaron parte de herramientas también de los señores que son soldadores. Aquí no solamente hay soldadores, hay mecánica, latonería y pintura. Y a cada uno le robaron, como decir, hicieron destrago con este taller. Y es que de acuerdo a lo manifestado por la comunidad y empresarios que reciben en ese sector, estos hurtos se registran constantemente sin que se evidencie los patrullajes de la policía en ese sector. A la policía pues que haga presencia y que ojalá que estos muchachos que se vienen acá que no se den comer cuento, que ellos no vienen a fumar cigarrillos, vienen a fumar cigarrillos, esos que dan risa, pero a la vez vienen a robar, vienen a robar y los engañan y ellos se van. Resulta que esos muchachos son los que se meten en estos negocios. Pues que sí, lo que sí queremos que de pronto haga más presencia en esta zona que varios han estado afectados, no solamente yo me da de cuenta que son varios negocios que han estado afectados con ese robo que han estado haciendo esos muchachos que se convienen a fumar. El video ya se encuentra en manos de las autoridades de policía. Por ahora los propietarios del taller continúan evaluando a cuánto asciende los elementos que le robaron en ese espacio. El uso de fuentes renovables ha incrementado en los últimos años y en Barranca Bermeja están los mejores aliados para que empieces a ahorrar un alto porcentaje en costos por energía eléctrica. Cámbiate a energía solar. Es tiempo de ahorrar y actuar al máximo en tus servicios públicos. Cámbiate a energía solar. Te conviene a ti, nos conviene a todos. Innova Solar SAS. Paneles Solares. Y en el barrio Iscredial, la policía logró capturar a un joven de 22 años de edad que al parecer ingresó a una vivienda y extrajo una tubería de cobre. De acuerdo a lo manifestado por las autoridades, esta persona tenía azotada la comunidad de Barranca Bermeja. Luego de la denuncia registrada por parte de la comunidad del barrio Iscredial, las autoridades de policía lograron capturar a un hombre de 22 años de edad por el delito de hurto. La patrulla del cuadrante logra la captura de un sujeto de nacionalidad extranjera de 20 años que se encontraba en el tejado de una casa, hurtándose una tubería del aire acondicionado que estaba compuesta por cobre. Este sujeto se captura y se deja a disposición por el delito de violación en habitación ajena y por el delito de hurto. Esta persona al parecer ya había cometido otros hurtos en los barrios de la Comuna 1 y 2. Según informaciones de la comunidad, venía generando este tipo de hurtos al cable de cobre de los aires acondicionados en la Comuna 1 y 2. En este momento está siendo dejado a disposición de la autoridad competente donde un juez de la República le definirá su situación judicial. El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización. Llega el momento de hacer una pausa, pero en minutos volvemos con más información aquí a Noticias Telepetróleo. En Oros Prescollería somos fabricantes. Adquiere la joya de tus sueños con detalles específicos de tu preferencia. Es un hecho. Contamos con maquinaria de última tecnología y manos de obra capacitada para ofrecerte una prenda de oro única en su clase. Conoce nuestro amplio catálogo y visita nuestros puntos de venta. Pregunta por nuestras facilidades de pago y plan separe. Joyería Oro Express. Fabricamos tu joya. Hablemos de negocios. Elegancia, calidad y diseños exclusivos. Todo en un mismo sitio. Galería, la casa de mis muebles. Donde conocemos la importancia del detalle para tu hogar. Contamos con un amplio surtido en muebles, camas, colchones, decoraciones, electrodomésticos y todo lo necesario para hacerte tus espacios lo que siempre has soñado. Visítanos en la calle 49, número 286, sector comercial. En CEAS contribuimos a la sociedad formando conductores de motos y carros. Utilizamos metodologías que permiten asimilar las competencias teórico prácticas. Somos una empresa líder, reconocida hace más de 35 años con compromiso en educación y seguridad vial para dar a conocer normas de tránsito y prevenir accidentes. Por su seguridad, al conducir servimos. Todo a nuestro alrededor es energía. Energía que se hace cada vez más costosa. Nunca fue tan fácil disminuir costos con los servicios eléctricos y adquirir paneles solares. En Innova Solar SAS trabajamos con los privilegios de una tierra soleada y lo usamos a tu favor, reduciendo así el costo de tu recibo de luz al pago mínimo. Nuestro sistema ofrece tecnología de punta que te ofrece la mejor inversión en costo-beneficio. Contamos con personal altamente calificado y certificado para cada instalación. Nuestro servicio post-venta estará siempre al tanto de tus necesidades, con la mejor capacidad de respuesta. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Gracias por continuar con nosotros. La Alcaldía Distrital anunció que ya se encuentra asegurado el transporte y alimentación escolar que beneficiará a más de 20 mil estudiantes del sector oficial en el distrito a partir de la próxima semana cuando se dé inicio al calendario escolar. En diálogo con Noticias L Petróleo, Omar Prada, secretario de Educación Distrital, aseguró que para la próxima semana, fecha en que inician las clases de forma presencial en las instituciones educativas, ya se encuentra asegurado el programa de alimentación escolar y el transporte para los estudiantes. Tenemos organizado todo el tema de alimentación escolar a partir del primer día del calendario escolar. Es decir, el 24 de enero estaremos entregando la ración para preparar en sitio o la ración industrializada en cada uno de los establecimientos educativos oficiales y para los 18 mil 905 niños que están focalizados como titulares de este derecho. Y en cuanto al tema de transporte escolar, estamos realizando el proceso contractual para prestar el servicio de transporte escolar fluvial como lo realizamos el año anterior a todos estos niños que están en la ribera del río Magdalena y puedan tener ese servicio de ir al aula de clase a la presencialidad. Asimismo, indicó que para lo que concierne con el transporte escolar se estará garantizando este beneficio para los estudiantes del sector rural que reciben sus clases en las escuelas ubicadas en la vereda del río Magdalena. El año pasado adelantamos un proceso, un estudio de consultoría donde nos va a arrojar cuál es la mejor forma de manejar o de subsidiar lo que es el transporte terrestre. Estamos manejando los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional donde establece varios condicionamientos. Primero, que sean niños disvenizados. Segundo, que sea población que se encuentre como mínimo a dos kilómetros de la institución educativa y que este beneficio se pueda focalizar exactamente en la población estudiantil que lo necesite. Ya partiendo de ese estudio de consultoría, iniciamos los procesos precontractuales para poder brindar este servicio a toda la comunidad y manejar esta estrategia que es para mantener y ampliar la cobertura educativa del distrito. Igualmente, manifestó que en lo que concierne con el sector urbano, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja realizará un estudio para determinar la metodología que se aplicará en el distrito. Esperamos que la siguiente semana tenga una reunión con los gremios del transporte para organizar ya esta estrategia de mejor manera. Y es decir, es mirar cómo podemos maximizar los recursos donde podamos establecer esta estrategia y nos diga, vamos a manejarlo de esta manera, vamos a organizar los estudiantes a través, puede ser, de la prestación del servicio a través de huellas digitales, a través de un carnet electrónico, pero que este servicio se preste de la mejor manera, focalizando a los niños que verdaderamente lo necesitan en cada institución educativa oficial. Durante esta semana, se definirá la fecha en que se iniciaría el convenio del transporte escolar en el puerto petrolero. Y esta semana, en cada uno de los colegios se dio apertura a los procesos de matrículas de los estudiantes que aún faltan por asegurar su cupo. La Secretaría de Salud aprovechará estos días para realizar un plan de vacunación dirigido a estudiantes y docentes. Docentes y directivos docentes, además del personal administrativo de cada una de las instituciones educativas oficiales, iniciaron sus actividades académicas para la vigencia 2022. Cada institución ya cuenta con todos los protocolos de bioseguridad. Por fortuna, este año iniciamos con dos semanas institucionales. En estas dos semanas, a través del Consejo Académico, daremos el paso a organizar todas las actividades. Pues en esa está el retorno a la presencialidad, que en este momento el Ministerio de Educación Nacional viene haciendo mucho énfasis de un 100%. Entonces, esperamos que a través del Consejo Académico podamos organizar todo este proceso. Las matrículas inician nuevamente a partir del 12 de enero, o sea, mañana, de aquellos estudiantes que por alguna razón no se matricularon en el 2021, pueden perfectamente pasar, que ya están habilitados los procesos de matrícula. La institución viene preparándose desde el año pasado, organizando todos los temas de bioseguridad con el apoyo de la Secretaría de Educación. Esperamos nuevamente en la reunión que tenemos hoy con la Secretaría de Educación tocar este tema referente a los insumos y elementos necesarios para que los estudiantes puedan y los padres de familia estar seguros en ese retorno a la presencialidad. Desde hoy, martes 12 de enero, se reinicia el proceso de matrículas, por lo que reiteraron el llamado a los estudiantes para que se acerquen a cada institución. Ya el tema de los protocolos de bioseguridad, mantenimiento de materias sanitarias y demás, eso está listo. Entonces, estamos mirando a ver, adelantando el tema de la matrícula, que ahí sí estamos bastante quedaditos. Y bueno, aprovechar la oportunidad que usted me brinda para decirle a la comunidad educativa interesada en la oferta educativa del técnico superior de comercio, que a partir de hoy, yo creo que hasta el jueves o viernes, no sabemos exactamente, vamos a atender administrativamente en la sede del barrio La Libertad, porque acá todavía no se ha terminado el mantenimiento de la subestación eléctrica que comenzó en el mes de diciembre. Entonces, entre tanto, pues administrativamente vamos a atender en la sede de La Libertad y nuestros compañeros docentes están trabajando de manera virtual. Por su parte, la Secretaría Distrital de Salud iniciará el día jueves y viernes un plan de vacunación al interior de cada uno de los colegios. El cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y con los esquemas de vacunación en tanto en los docentes, en los estudiantes administrativos, podamos garantizar que poco a poco se retorne a esa gradualidad escolar y a esa normalidad que tanto se necesita. De acuerdo al calendario escolar, la próxima semana se estará iniciando el retorno a clase de forma presencial, donde esperan que más de 40 mil estudiantes ingresen a cada una de las aulas. Los comerciantes de las papelerías de Barranca Bermija esperan que esta semana, cuando se den inicio a las clases de forma presencial, los padres de familia se acerquen a adquirir los útiles escolares para sus hijos. Precios económicos y variedad de artículos encontró nuestra periodista Liliana. Veamos el siguiente informe. El regreso a clases enciende las expectativas tanto de alumnos, padres de familia y de los comerciantes. Es por eso que Noticias Telepetróleo se trasladó por diferentes papelerías del distrito. Tenemos este año, mejor dicho, el almacén bien surtido, tenemos nueva colección de cuadernos, morrales, cartucheras. Le estamos apostando como si hoy estuviéramos volviendo a nacer en el nombre de Dios para que cada uno de nuestros hijos retornen nuevamente a clase con los mejores útiles escolares que lo encuentran en tiendas El Hueco de Arranca Bermija. Así que tenemos una perspectiva totalmente positiva. Bueno, este año tenemos grandes expectativas. Esperamos que se suba otra vez la economía del sector papelero, ya que el año anterior no hubo una temporada escolar como siempre. Ya contamos con toda la mercancía. Estamos actualizados con todos los cuadernos, con todos los morrales, las loncheras, porque la idea es que los niños, más que la motivación de entrar a clases, es como de estrenar sus cositas, de mostrarlas entre sus compañeros y eso. Así que tenemos grandes novedades, muchos descuentos, ofertas para que los clientes vengan y se animen a comprar acá. Tenemos las secciones, de la sección escolar, todo dividido. La sección de bolsos, de reglas, colores, marcadores, los cuadernos. Y aquí dentro la papelería menor, todo está dividido por secciones. Las personas que deseen venir aquí a nuestros almacenes son bienvenidos. Los que no deseen venir por causa del aforo, pues porque todavía estamos con límite de personas, pues pueden también llamar a domicilio y con mucho gusto se le envía a sus casas ese pedido. Los pequeños y grandes comerciantes manifiestan su optimismo frente a la reactivación económica que trae consigo el retorno a la presencialidad de los estudiantes. Los salí a comprar, que ya aquí iban a entrar otra vez. ¿A usted misma decidió comprar? Sí, sí, no me parece que sí. Sabemos que esto solamente lo va a parar Dios, que Él es el que nos cuida y Él es el que nos guarda. Ya que pues la idea es aprovechar la temporada escolar y pues como ya sabemos pues los chicos van a regresar presencialmente a las escuelas, entonces pues es un buen momento para aprovechar ese retorno y pues aparte va a ser muy beneficioso también porque vamos a poder ya surtir más los negocios y vender más a los estudiantes. En conclusión, el sector papelero para este año espera un mayor aumento económico y mayor afluencia en las compras de útiles escolares. Este es un informe con la Cámara de Jesús Jiménez para Noticias Telepetróleo de Liliana Machado. Y a propósito del retorno a clases de forma presencial, consultamos a los padres de familia para conocer su opinión. Si están de acuerdo que sus hijos regresen este año a las aulas a través de la metodología presencial. En Noticias Telepetróleo, Barranca Bermeja opina. Bueno, primero que todo yo sí estoy de acuerdo porque pues ya imagínate cuántos llamamos los niños encerrados. Los niños necesitan salir de las cuatro paredes del internet porque se están volviendo, o sea, muy, como muy cibernáuticos y adictos. Por lo menos en mi caso yo trato de controlarlos, pero por más de que trate de controlarlos ya es como una afición a toda hora estar en el computador o en el celular. En cambio ya vuelven a interactuar. Pienso que las defensas de los niños, es mi parecer, ¿no? Yo sé que mucho más van a criticar, las defensas de los niños son mucho más altas que lo de los adultos. Y para mí, fabuloso. Adicionalmente, por lo menos en mi caso, yo prácticamente 100% todo el día en las tareas de los niños, aquí y el otro, porque la carga académica recaía total sobre nosotros los padres. Para mí sí me parece que sería bueno las clases presenciales, pero a mí me gustaría que se exija mostrar el carnet de vacunación. Yo creo que es importante que todo el mundo se vacuna y que es importante cuando nacen nuestros hijos y nuestras hijas las vacunamos. Entonces, ¿para qué no ahora? Lo siento a toda la gente que no creen en la vacuna, pues entonces sus hijos se queden en casa con clases en línea, mientras que las niñas y los niños vacunados sí que vayan a clases presenciales. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es que en la virtualidad los estudiantes no aprendían mucho y muchos no atendían a clases por estar distraídos en otras cosas, mientras que presencial pues sí les toca. Pues está malo todavía porque tenemos estas crisis todavía más contagiosas y deberían de esperar un otro momento porque después la grave es un perrasco. ¿O sea, creen que se pueden exponer a riesgo? Claro, porque todavía estamos entre más, más infectados, infectados. Muy bueno, me encanta porque se entretienen, se relajan, tanto los profeseros como ellos, porque eso por sistemas no ha servido para nada. Todos conjuntivos, tanto profesores como alumnos. Y el regreso al colegio es una belleza, para mí los felicito. Pues yo creo que no debían de ir a las clases todavía, porque hay demasiado brote. Entonces es un peligro tanto para los niños como para toda la familia, porque si se contamina un niño, pues toda la familia va a hacer lo mismo. Digo yo, ¿no? Momento de hacer una nueva pausa, pero ya volvemos con más información. El mejor tiempo es aquel que dedicas a verte y sentirte bien. Por eso, el Centro de Estética Jessica Barraza en diciembre tiene el 50% de descuento en tu segundo servicio. Dos por uno, en cejas, pelo a pelo, rejuvenecimiento facial, con técnicas de última tecnología, tratamientos para eliminar grasas y aumentar masa muscular, Hifen G-Shane, entre otros. En diciembre, el Centro de Estética Jessica Barraza está de promociones. Estamos a tu lado cuando más lo necesitas. En la Clínica Reina Lucía, somos especialistas en atención inmediata de accidente de tránsito. Juntamos con el mejor equipo de profesionales y con instalaciones de última generación. Somos líderes en atención por SOAT. Agilizamos el proceso y te asesoramos. Para nosotros, la vida es primero. Clínica Reina Lucía, cuidamos de ti. Gracias por continuar con nosotros. Santander llegó a 6.196 casos de COVID-19 en enero, 137% más que el mes anterior. Actualmente se registran 7.564 personas fallecidas en el departamento por complicaciones derivadas del COVID-19 durante toda la pandemia. Descartada la posibilidad de un nuevo confinamiento en el departamento, pese a las altas cifras arrojadas por la presencia del COVID-19, Santander ha registrado 7.564 personas fallecidas por complicaciones derivadas del virus durante toda la pandemia. En los 10 días corridos que van de enero, las autoridades de salud han confirmado un total de 240.236 casos positivos, de los cuales 5.012 se encuentran activos en casa, 72 en unidades de cuidados intensivos y 187 activos en hospitalización. Según indican las autoridades departamentales, de superar el 85% en la ocupación de camas UCI, se implementarán medidas restrictivas como el pico y cédula, toque de queda o de movilidad. El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias indicó que en el momento se registra un 62,15%, del cual el 15,62 corresponde a pacientes por COVID-19. Aunque oficialmente no está confirmada la circulación de Omicron en Santander, no descartan que puede presentarse por el relajamiento en las medidas de autocuidado y la interacción social derivada de la asistencia masiva de personas. En promedio diario se están aplicando 13.000 dosis contra el COVID en el departamento. 10 municipios cumplen con el 100% de aplicación de biológicos con respecto a los entregados, 71 superan el 90% y 6 más cumplen con el 81%. A corte del 9 de enero, 1.556.69 personas habían recibido la primera vacuna, 1.406.225 las dos aplicaciones y la unidosis, 192.238 la tercera dosis. El gobierno departamental seguirá impulsando la reactivación económica, Para ello es importante respetar las medidas de bioseguridad individuales y vacunarse para ser más responsables en el cuidado de la salud. A la fecha, más de 300.000 vacunas se han aplicado en el distrito. Por esa razón, la empresa social del estado indicó que en cada uno de los puntos de vacunación hay biológicos disponibles, tanto para primera, segunda y tercera dosis de refuerzo. A la fecha, la empresa social del estado S. Barranca Bermeja reportó que 82.000 vacunas han sido aplicadas en cada una de las comunas del distrito, tanto en primera y segunda dosis. Bueno, en Barranca Bermeja ya hemos aplicado más de 300.000 dosis. En el caso pertinente de la S. Barranca Bermeja ya hemos aplicado 82.000 dosis. De todos los biológicos, tanto Pfizer, Moderna, hasta Seneca, Sinovac y Janssen. Actualmente, con segunda dosis, ¿qué es lo que nos importa para cerrar esquemas? Tenemos una cobertura de cerca del 80%. Falta un pequeño porcentaje para cumplir, por lo cual hacemos la invitación a las personas. Tanto que tienen su segunda dosis como tercera dosis, que hagan la vacunación, por favor. En lo que concierne con los menores de edad, indicaron que han observado una buena asistencia de los padres de familia con sus hijos a cada uno de los puntos de vacunación. Actualmente, en Barranca Bermeja hay disponible biológico en todos los puntos de vacunación. Las vacunas disponibles actualmente son Sinovac, AstraZeneca y Moderna. En el caso de los niños, ya hemos vacunado a más de 6.000 niños en todos los colegios de Barranca Bermeja. Actualmente, con primera y segunda dosis. Recordemos que los niños no se refuerzan, nada más quedan con esquemas de dos dosis. De acuerdo al último reporte entregado por la S. Barranca Bermeja, 300.000 biológicos entre Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Sinovac han sido aplicadas en el distrito. En información regional les contamos que en el corregimiento de Puente Sogamoso, la comunidad del barrio 12 de junio decidió iniciar trabajos de pavimentación para mejorar su movilidad. Por varias décadas, los habitantes del sector presentaron algunas incomodidades, sobre todo al momento de movilizarse con los vehículos. El clima afectó durante varias décadas a los habitantes del barrio 12 de junio. Sin apoyo gubernamental, se unieron como comunidad para darle un nuevo rumbo a sus vías, aquellas que les ha permitido llegar a casa en el tiempo preciso. Es un invento nuevo que vamos a ver cómo nos sale. ¿Cómo se odia dónde salió la idea? De la misma gente, de al ver que hay mucho polvo en tiempo de verano y en invierno mucho barro. Entonces decidimos organizarnos, hicimos la primera reunión y se les dijo cómo se iba a hacer, de pronto por experiencias de Barranca y entonces acordamos una cuota de 50 mil pesos por casa. Sí, ya todas las personas lo aportaron. No limitaron los recursos, tampoco el tiempo de ejecución, solo utilizaron las ganas y la fuerza por completar la tarea que se propusieron para mejorar la movilidad este año. Se compraron cuatro canecas de emulsión de 55 galones, que actualmente se está haciendo el trabajo. Lo importante es la unión de la gente. Si la gente es unida, se pueden lograr muchas cosas. Ya acá en Puente Jogamoso hemos logrado la pavimentación de varias vías a través del trabajo comunitario. Entonces, si uno se une, si la gente está dispuesta a trabajar comunitariamente, se logran las cosas. Entonces, con aporte de la comunidad y con aporte de las empresas, del municipio, se puede. Entonces, en este caso, pues acá el municipio no nos aportó, pero bueno, de pronto en las próximas calles el municipio entra a participar. Entonces, se necesita que la gente sea unida. Son wilchenses que siguen el reto de afrontar grandes cambios para su comunidad. Buscan embellecerla y alcanzar el objetivo propuesto de ser útiles a una sociedad. Por eso, esta obra recibió aceite, emulsión y arena donada por los comerciantes del corregimiento de Puente Jogamoso. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso nuestra información deportiva. Ya volvemos. Todo a nuestro alrededor es energía. Energía que se hace cada vez más costosa. Nunca fue tan fácil disminuir costos con los servicios eléctricos y adquirir paneles solares. En Innova Solar SAS, trabajamos con los privilegios de una tierra soleada y lo usamos a tu favor, reduciendo así el costo de tu recibo de luz al pago mínimo. Nuestro sistema ofrece tecnología de punta que te ofrece la mejor inversión en costo-beneficio. Contamos con personal altamente calificado y certificado para cada instalación. Nuestro servicio post-venta estará siempre al tanto de tus necesidades, con la mejor capacidad de respuesta. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ello, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, Renovando el Mundo. Compraventas RC. Compramos, vendemos, permutamos, empeñamos y financiamos vehículo y electrodoméstico. Venta de motos autecos cero kilómetros. Recibimos tu moto usada como parte de pago. Carrera 28, número 4934 del Barrio Palmira. Llega un nuevo año y le damos la bienvenida a la Barranca Bermeja Centenaria. Una fecha para celebrar los 100 años que han forjado nuestro carácter. Los 100 años de cultura, danza y folclor que nos hacen tan especiales. Los 100 años de gastronomía con un sello propio. Los 100 años de deporte que nos han referenciado ante el mundo entero. Los 100 años de tradición y costumbres mágicas. Los 100 años de la bella hija Belzón, bañada por el río de la patria. En Barranca Bermeja, una historia que está por vivir. La Marquita Bermeja Centenaria. Llega el tiempo de la información deportiva. En comunicado oficial, el cuerpo administrativo de Alianza Petrolera dio a conocer el nombre de los cinco nuevos jugadores que llegarán para reforzar al equipo en este inicio de la pretemporada. Nuevos jugadores reforzarán a la máquina amarilla. Cinco futbolistas llegaron para darle vida a esta primera temporada del 2022. Brian Alexis Fernández, 30 años de edad, jugó en Independiente Medellín, Bogotá, Fútbol Club, Santo André de Brasil, Leones, Cortuloa, Santa Fe, Patriotas Boyacá, Águilas Dorada y Atlético Bucaramanga. Estoy contento de estar acá, de venir a un equipo que se les nota la actitud ganadora, se les nota el por qué clasificaron a los ocho y bueno, creo que estamos construyendo algo muy bueno, construyendo otra vez un proyecto que puede traer muchas cosas positivas de nuevo, así que bueno, muy contento de estar acá. Rubén Darío Manjarres, 22 años de edad, debutó en Barranquilla Fútbol Club para luego pasar al Junior de Barranquilla. Royce Rafael Colpa, 27 años de edad, su posición es mediocampista y viene de pertenecer a Valledupar Fútbol Club. El recibimiento fue de la mejor manera, tanto de los directivos del club como de mis compañeros, siento que el equipo acoge bien a los jugadores que son los refuerzos y quería agradecerle al club por abrirme esta linda oportunidad, por brindarme toda esta confianza que con el favor de Dios aprovechar esta bonita oportunidad y daré lo mejor de mí. Carlos Alberto Moreno, 27 años de edad, ha jugado en el club deportivo Azogues y Emelec de Ecuador, Real Cartagena y Atlético Huila. Gracias a la gran institución de Alianza Petrolera y a la colaboración del profe Uber, creo que se ha dado mi llegada al club, estoy motivado, contento de haber llegado a una gran institución que siempre pelea, vine a aportar mi grano de arena, espero que todo me salga de la mejor manera. Bien, bien, creo que un grupo joven, sano, siempre competitivo, siempre quieren dar más, siempre quieren buscar grandes cosas, espero que mi llegada sea un plus para todo, quiero aportar lo más que pueda a esta buena institución y que las cosas se den. Daniel Moreno Mosquera, 27 años de edad, el experimentado jugador viene de integrar las plantillas del Barranquilla Fútbol Club, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, ha sido cuatro veces campeón en el fútbol colombiano. Contento de llegar a Alianza, contento por todo ese bonito camino que viene haciendo Alianza y bueno, con la ilusión de venir a aportar algo bueno al club. Bueno, el profe Boder, por ahí tuve la oportunidad de hablar con él personalmente, ya me conoce, él sabe lo que puedo ofrecerle al equipo, que es mi juego por banda, desbordar, aportarle en goles y bueno, en asistencias también. Los jugadores ya se encuentran en la ciudad para iniciar la pretemporada con el club. Se realizaron los exámenes médicos y están dispuestos para atender las recomendaciones del cuerpo técnico para el comienzo de la Liga Bedplay. Y sigue destacándose la participación del barranqueño Cristian Juliao como preparador físico del Junior de Barranquilla. Esperan que este dé inicio a la temporada del fútbol colombiano y asimismo muestre los mejores resultados que resaltarán, como siempre, el nombre de Barranca Bremija. Barranqueño que se respete demuestra esfuerzo, valentía y entrega. Cristian Juliao lo ha reflejado con la llegada al Junior de Barranquilla, luego de resaltar su experiencia como preparador físico. Bueno, la verdad estamos muy contentos. Hemos realizado en cinco días de trabajo siete sesiones de entrenamiento. Hemos encontrado un grupo muy motivado, muy comprometido con los objetivos que hemos trazado a nivel institucional. Y bueno, yo creo que es importante la motivación que tenemos, el trabajo unido que hemos hecho en estos cinco días que llevamos de pretemporada, en las siete sesiones de entrenamiento. El grupo está en su gran mayoría apto y hemos podido realizar todos los trabajos que se han programado hasta la fecha. Acompañó a la Alianza Petrolera en su paso de clasificación hacia la categoría A. Estuvo con Jaguares de Córdoba a América de Cali, llevando siempre el buen nombre de Barranca Bermeja en el fútbol colombiano. Cristian Juliao tiene claro que para ganar necesita de mucha concentración, fortaleza y aprendizaje. Lleva a cada jugador juniorista a traspasar obstáculos, aquellos que lo han definido como uno de los mejores preparadores físicos del país. Bueno, nosotros hemos tratado de recibir el grupo después de ese periodo transitorio, donde ellos estuvieron, finalizaron la temporada del año anterior. Estuvieron compartiendo en familia, estuvieron disfrutando con sus seres queridos. Y iniciamos un progreso de cargas, donde en esas dobles jornadas hemos distribuido la carga para no realizar un gran volumen en una sola sesión de trabajo, sino irla distribuyendo durante las diversas sesiones que tengamos a lo largo del microciclo, ya sea a una jornada o a una jornada. Yo creo que estamos contentos. No olvida su natal Barranca Bermeja, pero ha continuado el camino. Junior y Alianza Petrolera son la insignia del buen fútbol, por eso lo lleva en el corazón. La Fundación Reina Lucía cuenta con un programa de interés social que facilita el acceso a servicios de salud especializada. Puedes afiliarte a la Clínica Reina Lucía a través de nuestra fundación. De esta manera podrás contar con servicios estándares de alta calidad y es completamente independiente de la EPS. Ahora tú y toda tu familia pueden acceder a servicios particulares con descuentos. Cuando haces parte de nuestra fundación, tienes el acceso a descuentos en los siguientes servicios ofrecidos por la Clínica Reina Lucía. Abiertas se encuentran las inscripciones para participar de la segunda versión de la Liga Bet Play de microfútbol que tendrá inicio este 11 de febrero en el barrio Santa Isabel de la Comuna 3. Arrancó el 2022 con la activación deportiva y desde ahora esperan la confirmación en 20 equipos que disputarán la segunda edición de la Liga Bet Play barranqueña de microfútbol. Le traemos un torneo de alta calidad en microfútbol. La segunda edición de la Copa Liga Bet Play está preparada para todos los amantes del microfútbol en Barranca Bermeja. Este torneo inicia aquí en la cancha del barrio Santa Isabel el 11 de febrero de este año, cargada de muchos premios, cargada de mucha aventura y de mucha competencia entre los equipos participantes. Este compromiso deportivo busca reactivar la actividad física, por eso la importancia de unificar a los equipos participantes y premiarlos por su esfuerzo. A la fecha hay inscritos dos equipos de 20 que son los cupos limitados para la participación en esta segunda edición de la Liga Bet Play. Para ser partícipes de este gran campeonato se pueden comunicar al teléfono 305-25-5976 o mediante las páginas en las redes sociales Facebook e Instagram Liga.Bet Play BCA donde estaremos muy atentos a la recepción de esos cupos limitados que nos hacen falta para poder dar inicio. Esta iniciativa de promover el buen juego barranqueño permitirá afianzar el talento en cada equipo, logrando así espacios que superen la integración en esta disciplina sobre cada jugador. La premiación en esta segunda edición del torneo Liga Bet Play va a ser para el primer puesto dos millones y medio, trofeo, medallas y premio sorpresa. Para el segundo puesto vamos a tener un millón de pesos en efectivo, vamos a contar con trofeo, medallas y premio sorpresa. También tenemos premiación para el tercero y cuarto puesto, para el goleador y para la valla menos vencida. Es así como la disponibilidad para integrar esta segunda versión de la Liga Bet Play de microfútbol continúa abierta a la espera de los 20 equipos que oficialmente darán lo mejor en la cancha del barrio Santa Isabel. Llega el momento de hacer una pausa pero en minutos volvemos con más información aquí en Noticias Telepetróleo. Llega el momento de hacer una pausa. 6.300 millones de pesos invierte Ecopetrol en el corregimiento Yarima de San Vicente de Chucurí. El mantenimiento de la malla vial y el reforzamiento del puente La Llana mejoraron la conectividad de más de 5.000 habitantes de esta región. El proyecto de mejoramiento del puente La Llana comprendió la reposición del tablero principal de la plataforma de acceso, así como la instalación del sistema de barandas. Se hizo también el reforzamiento estructural de los elementos que conforman todo el sistema de soporte de esta estructura. Revisamos hoy la intervención de 1.117 metros de mejoramiento a través de la emulsión alfáctica en las vías internas del corregimiento de Yarima. Ecopetrol también entregó más de 7.000 elementos de mobiliario escolar para el Colegio Integrado Yarima y sus sedes, y anunció la gasificación rural que favorecerá a 127 familias de Campo Colorado y Campo 50. Llega un nuevo año y le damos la bienvenida a la Barranca Bermeja Centenaria. Una fecha para celebrar los 100 años que han forjado nuestro carácter. Los 100 años de cultura, danza y folclor que nos hacen tan especiales. Los 100 años de gastronomía con un sello propio. Los 100 años de deporte que nos han referenciado ante el mundo entero. Los 100 años de tradición y costumbres mágicas. Los 100 años de la bella hija del sol, bañada por el río de la patria. En Barranca Bermeja, una historia está por vivir. 6 y 52 minutos y hasta ahora hacemos un repaso por las noticias más importantes de esta presente emisión. Las autoridades de tránsito siguen insistiendo por el respeto ante las normas viales, por lo que hicieron un llamado a los conductores para que se movilicen con precaución por el sector de fertilizantes colombianos, teniendo en cuenta que hoy un hombre perdió la vida cuando de forma imprudente omitió la señal del pare, sin percatarse de que venía un vehículo de carga pesada que lo invistió. Los comerciantes de las papelerías esperan que los padres de familia acudan con sus hijos a comprar los útiles escolares en esta temporada cuando se dé inicio el calendario escolar. Descuentos y artículos de buena calidad para los estudiantes pueden conseguirse en el sector comercial de Barranca Bermeja. De esta manera hemos llegado al final de nuestra presente emisión. Recuerden nuestra próxima cita mañana a las 12 en punto del mediodía. Que tengan feliz noche. Es tiempo de ahorrar y actuar al máximo en tus servicios públicos. Las anteriores noticias llegan a ustedes con el patrocinio de Innova Solar Sass. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a energía solar. Cámbiate a energía solar.